En el mismo tiempo En el mismo tiempo En estos momentos vamos a South River Allá para el rumbo de Power Nosotros, a los Cariel Vamos hasta allá Regresamos compas Aquí venimos por el freeway Vamos rumbo a Power Al South River A ver como nos va Ya venimos Ya venimos Ya venimos Jajajaja De ese vato que se lo vio Ya venimos y volvió a ver Yo he tratado Los otros videos Están disfrutando de Youtube Este morro Ya venimos 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 Parquearnos aquí Para parquearnos allá Pues miren A ver como nos va Un ratito South River Aquí inicia Probablemente una truchita o algo Mira bajo el nivel No No las ve pero ahí anda Sobre todo ahí en las... Hasta ahí, hasta esa marca Había flexibilidades Ya no se puede Toma Más o menos No se puede No se puede Irán Cámaras de llantas Los traen Los traen ¿Se puso ya? Sí ¿Está suave entonces? Una chingada Volta Dibu'le ¿no? Ahí entre la rama esa debe de haber No No, nothing como que está estancada no lo ha corrido el agua y está más o menos la mano millonarios del puente pero que sabes si está más protector que aquel verdad bien dije que me iba a contar con ustedes estoy sacando mucha lama en cámaras de llantas los trae nos deberían pagar por limpiarlo si hay se va a lo profundo tengo como todo pero es cariño ahí es donde puede haber a la entrada de ella ya la buscarle para saber dónde es donde hay opciones de lo que yo manejo compañeros vamos a abrir aquí no las miras no las miras e e e ¡Mamá! 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 ¿Nada? No, otro, güo ¿Eh? Se me hace que ese traje es bien helado, Jorge Se me hace un culero ¿Qué, güey? ¡Mamá! Se calmó el aire, ¿no? ¡Uy! Acá traigo unos chirris No, ese lo puse pa' plomada, nomás Todo El primero, la punta está bien Ese, ese sí, todavía ¿Para qué traigo? ¡Uy! Ahí vienen los salvajes, los ponis Es la hora que bajan, ¿cuántas dólares te cuestan si los quieres? Está gruesa esta línea ¿Cuatro libras? Sí De hecho, veo toda la semana, gracias a Dios Vamos a ver Se calmó el aire, ¿no? Había mucho aire ahorita ¿Hace rastro? Sí ¿Y si has agarrado aquí? ¿Y si has agarrado aquí? No, 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 no Se calmó el aire, ¿no? No, había mucho aire ahorita. ¿Y si has agarrado aquí? Estamos aquí en el South River, mis amigos. Justo. Andame. Vamos al rato, al ratito. Uy, uy, uy. ¿Cómo hay chamba de eso ahora, te digo? Gracias a Dios, sí. Vete más para allá, Jorge. Se está yendo el agua, eh, la trucha. Ahí, ahí, déjala ahí. ¿Dónde? Tres plomadas grandes. ¿Ya agarró? Están igual, el mismo tamaño. Está grande. ¿Cuándo? El marzo. Las pinches lobinas de la mochila. Que la caña se me andaba quebrando. Sí. No se puede porque no llegaba el agua aquí. Ajá. Está lejos de ese. Sí, sí, sí. Allá vale que trae a los niños de París. Oye, vamos a estar un ratito aquí para irme a traerles chamarra. Oye, vamos a estar un ratito aquí para irme a traerles chamarra. Est a un ratito aquí para irme a traerles chamarra. No se puede, lo ha oído, le gjort a la ropa. Lo que están ahí, es que la ropa. Sí, sí. Mejorad.